Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches Man, que público tan hermoso, tan bonito, tan bonito, tan bonito Quiero empezar a ese concierto y un lapso dado con mucho amor Quiero que se está seguido con tu mamá, tu mamá, hermano, hermano, tía, tía, novio, novio, esposo, esposo, amigo, amiga Quiero que te den un lapso, un lapso, un lapso, un lapso, un lapso Quiero que te den un lapso, un lapso, un lapso, un lapso Porque la vida es única y empezar la vida con las personas que realmente queremos Y chicos, si estás aquí con tu mamá, yo te quiero, hermano C'mon, give a nice big kiss C'mon, come and shine, give a nice big kiss, yeah And ladies, if you're single, I got you on a kiss later tonight This next song is a classic, 1961 This is a classic of 1961 You better know this song, no matter where you're from Baja dar conmigo, si o no? 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 Zay, baja dar conmigo, si o no? Zay. Baja dar conmigo, si o no? Suena tu mamá, si o no? Y la luna es la luz que brillante mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!